Me parece que en realidad lo que debería hacerse sobre ese tema es una diferenciación entre los comerciantes más pequeños con respecto a otros que sí tienen una espalda económica como para soportar eso, porque si no los pequeños comerciantes sobre los tarifazos, el tema de mantenerse a sí mismos los alquileres y demás, los fundís. O sea que en realidad lo que se está trabajando es en contra de la disminución de la pobreza, porque un pequeño comerciante tiene la posibilidad de tener un pequeño negocio, tratar de defenderse, qué sé yo, y si le metés todas esas obligaciones lo matás directamente. O sea, creo que más directamente está dirigido a eso. Si hay obligaciones hay que ponerlo, no hay que opinar mucho porque hay que ponerlo. ¿Qué va a ser? ¿Usted piensa que va a ser más provechoso para el negocio? ¿Qué le parece? Hay que probar, hasta que no probemos no sabemos. Vamos a ver, hay que probar. Bueno, nosotros ya tenemos bastante avanzado el trámite del Postnet. O sea, en pocos días ya nos va a llegar la terminal. O sea, hay que terminar de armar unos papeles en el banco, pero ya lo tenemos incorporado. Así que en pocos días lo vamos a tener acá. Y me parece una buena herramienta porque la gente cada vez utiliza más el canal y lo vemos muy interesante. ¿Y les parece que para los negocios más pequeños esto sería una herramienta útil? Bueno, yo creo que todo nicho que se vaya abriendo es bueno. Escuché por ahí que a los kioscos no les cerraba la idea de cargar la tarjeta de colectivo porque en esos casos saldrían perdiendo. Pero bueno, yo creo que todo, como toda ley, se puede rever, se puede adaptar de la mejor manera a todos los comerciantes que quieran utilizarla. Y bueno, como decía Andrés, es una herramienta más de trabajo. Para nosotros está bien porque es como que hay más posibilidad de venta. Muchas veces la gente no está con efectivo. Nosotros ya lo usamos, tenemos esa modalidad de venta desde que abrimos. Pero no sé si para las personas, o sea, para todos sería igual. Hay personas que no tienen posibilidad de tenerlo y me parece que son multas excesivas. Yo hace cuatro meses ya que lo tengo instalado el POSNED, porque sabía que en algún momento iba a venir. Es un gasto más porque me significa que acá en un kiosco no hay un consumo como para compensar el gasto que significa el POSNED, ¿no? Pero bueno, es una más de las cosas que nos imponen y nos dicen que tenemos que tener. ¡Gracias!